Se realizó el lanzamiento oficial de la versión número 3 de la carrera de Trail Running, reto del Penderisco. El equipo organizador nos cuenta los detalles. Penderisco Trail es el evento deportivo más grande que tiene Urraba en este momento, entonces hay que aprovecharlo mucho, invitar mucho a la gente de Urraba a que haga parte de este proyecto de Penderisco Trail, la que se inscriban, tenemos inscripciones promocionales hasta ahorita, hasta el 31 de enero, para que no deje pasar la oportunidad de aprovechar esta promoción. A partir del 31 de enero hasta mediados de junio ya aumenta el valor, ya tenemos varios inscritos, entre esos está Jolivera de Runers Family con su esposo que han sido incondicionales con este proceso, Raúl Mesa que es el organizador de Trotones Calda nos va a ayudar con todo el tema organizativo, también contarles que en este momento tenemos un grupo de élites en Urraba que es aproximadamente 16 élites que están apoyados por el maestro Nogavira que nos está ayudando para que ellos también salgan de acá, que hagan una representación grande acá, para que sepan que los que vienen van a tener un reto bastante interesante con el proyecto de Penderisco Trail. Van a haber 5 kilómetros, 23, 13 kilómetros y 42 kilómetros para que se vayan preparando para la tercera edición del reto Penderisco. Este año vamos a contar con corredores de México, ya nos escribieron, de corredores de Ecuador, tenemos a nivel nacional de todas partes y muy importante los urraeños que se vayan preparando porque esto es una carrera para ellos y vamos a representar nuestro municipio. Sin lugar a dudas uno de los eventos deportivos más importantes para el 2024 que se posiciona como una de las carreras de trail más representativas de Antioquia y el país. Bueno, es muy importante que nos sigan en nuestras redes sociales que es Penderisco Trail, tanto en Facebook como en Instagram, en Penderisco Trail estamos publicando las personas que se están inscribiendo con una máscara espectacular, también ahí tenemos toda la información de lo que valen las inscripciones, de lo que contiene la carrera, de todo lo que contiene el kit, ya vamos a estar también mostrando todo lo que son las premiaciones para que no se pierdan también de seguirnos dentro de nuestra página, que eso también es un apoyo para Urrao, para el deporte urraeño y para que saquemos adelante este deporte tan bonito que es el deporte del trail running.